Un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que tú quieres es también lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes. Esa frase se le atribuye a Thomas Jefferson. Están impidiendo que la gente se comunique en la Internet con las cosas. Incluso le han quitado Twitter al Trump. Y se lo dejan a un dictador como Maduro. ¿Qué interés pueden tener en eso? ¿A qué le temen? Yo le digo todas estas cosas y vamos a hablar ahora de lo que pasó en el Capitolio. Yo hablé con gente que estaba ahí, yo no pude ir, pero conozco muchísima gente. Miren, ahí fueron personas con coches y niños pequeños. Fueron ancianos que no podían caminar bien usando esos llamados burritos. Fueron muchísimos negros, muchísimos hispanos, un millón de personas. Incluso en el grupo donde estaban estas personas, un grupo de vietnamitas, una comunidad aproximadamente más reciente vietnamita, enorme comunidad, repartiendo propaganda anticomunista contra el gobierno chino y apoyando al presidente Trump. Toda esa gente, hablando, camaradería, dándose abrazos y qué sé yo. ¿Fueron ahí a saltar el Capitolio? No, no lo parece. Entonces, yo digo eso porque ahora la media sigue hablando de hasta un ataque terrorista al Capitolio. Y vamos a dejar la especulación de quién entró allí o no. Yo sí le digo que, como la media manipula las cosas, para que una elección sea válida en cada uno de esos estados, tiene que ir de acuerdo con sus reglas electorales. Y en al menos siete estados se violó la constitución con leyes arbitrarias que no fueron hechas por la legislatura, que fueron hechas por los jueces o los secretarios de Estado. Eso trae como consecuencia que cualquier voto electoral salido de ahí no es legítimo, no es válido y sencillamente eso viola la constitución. Ahora, todavía la ceguera de las personas no les permite darse cuenta que el señor que pretenden poner ahí, en la Casa Blanca, dentro de un año y medio probablemente no sepa ni dónde esté y que la presidenta va a ser una señora que es una marxista radical, dicho por ellas mismas. Entonces, se están alegrando de que una persona como esa sea presidenta de los Estados Unidos, que esas ideas sean las que gobiernen y imperen aquí en los Estados Unidos. Todas esas personas que salen todos los días a buscar noticias publicadas por la media donde no se puede creer absolutamente nada, para demostrar y comprobar que no hubo nada irregular en la elección, que el ganador de la elección fue el señor este que no sabe dónde está. Para todas esas personas, lo que hacen y lo que están haciendo todos los días es salir a buscar sogas para sus cuellos. Ahora, ¿qué está pasando? Yo sí les quiero hablar y vuelvo a la noche del Congreso. A las 8 de la noche, cuando después que pasó lo del Capitolio, se reunieron ahí para certificar la elección. Bueno, las personas que se reunieron ahí a certificar la elección y votaron por certificar la elección, están cometiendo un delito. Y les voy a decir por qué una vez más. Están cometiendo un delito porque todos ellos, para poder estar ahí en el Congreso y en el Senado, tuvieron que jurar defender la Constitución. Y si tú juras defender la Constitución, después no puedes votar por una certificación de algo que viola la Constitución. Entonces, al producirse eso, tenemos una situación interesante porque no pueden decir que no fueron advertidos. Y además, el hecho de que tú no conozcas una ley, no te exime de que si la violas, no seas castigado por ese delito. Ese mensaje, si ustedes se ponen a analizarlo bien, cualquier persona lo pudo oír. Debió ser captado también por los miembros del Congreso y del Senado porque se les estaba diciendo, estaban escuchando públicamente que no se puede certificar una elección que es ilegítima y ellos votaron ahí. Ahora, la pregunta que yo tengo y es bien sencilla. La actitud que tuvo el vicepresidente Mike Pence esa noche, cuando él no objetó los votos, por ejemplo, de Arizona, que sí tenía autoridad para hacerlo como vicepresidente y hubiera ocasionado allí una crisis constitucional, porque todavía la ley es ambigua en ese sentido y él no lo hizo. Bueno, eso que él no hizo propició que tanto los congresistas como los senadores tuvieran que votar y al votar determinaron en qué posición estaban. Ahí quedó ahora como récord público que unos votaron a favor y unos votaron en contra. Los que votaron a favor de certificar la elección al estar violando la constitución cometieron un delito y eso lo dio la actitud que tomó allí el vicepresidente Mike Pence.